Hola amigos, en esta ocasión vamos a darle un vistazo a las Jordan Melo 1.5 de la versión de OKC de Oklahoma, desde cuando estaba Carnilo Anthony jugando allá. Y bueno, ¿qué encontramos? Encontramos que la zapatilla físicamente como tal no ha cambiado mucho. Seguimos viendo que es alta, seguimos viendo que tiene acá su soporte trasero, soporte delantero, el material de acá es diferente al de la punta y al de atrás. Tiene soporte acá de tobillo, es un zapato que es bien rígido. Vemos las costuras que hacen que sus materiales duren bastante. En este modelo en específico encontramos suela traslúcida en esta parte. Suela traslúcida en esta parte, en esta parte sí suela rígida, suela dura, que hace que tenga una durabilidad media realmente. Igual es bastante gruesa la suela, entonces podemos tener acá muy rápido. El resto de detalles, digamos que con respecto a las versiones anteriores, solo han cambiado en el tema estético. Encontramos diferentes cosas, encontramos acá en la parte trasera una textura de piel, realmente no identificamos si es de cocodrilo o es de elefante, ya que Jordan tiene siempre muchos anclados con el tema de los elefantes. Sí, podemos ver eso, podemos ver acá en la parte superior de una malla, que nos causó bastante agrado ver que es reflectiva. Mirenlo un momento. Eso nos parece que hace que sean unos detalles bien, bien, bien bonitos. Bien bonitos estéticamente hablando. ¿Qué más encontramos? Encontramos acá, como es normal en esta zapatilla, la parte de la toalla y el logo Carmelo, el logo de Melo, que hace referencia a la bandana o a la banda que usa en la parte de la frente, Carmelo. En la parte interna que encontramos, encontramos que no ha cambiado mucho, el material sigue siendo el mismo, es un textil en toda su estructura. Bueno, no sabemos qué tanto permita la respiración, que no vemos que permita que respire mucho este par, porque no vemos muchos huequitos donde pueda salir el aire. Esta malla es más bien sólida. Algo que sí es muy bueno, como siempre, es el soporte de tobillo, que es bastante alto en este par, entonces vas a estar muy, muy seguro. Es un par que no es tan pesado, pero tampoco es tan liviano, entonces si buscas algo muy, muy liviano, pues esta no es una muy buena opción. También vemos que acá en la parte interna tiene el zoom, no, mentira, zoom no, tiene una cámara de aire normal, acá que permite una buena amortiguación, pero de resto pues no tiene mucha más tecnología. Entonces nada amigos, con ustedes estas son las Carmelo Anthony, la edición Oquisitondor.